Y ya pasamos al momento, digamos, cumbre de la Semana Santa, el Domingo de Resurrección. Digamos que Cristo renace y estamos todos alegres porque vuelve la vida. Y nos llena de alegría por las calles de nuestro pueblo. Ese día ya llevan unos años que las mujeres son las que llevan, portan en sus hombros a la imagen de nuestro Cristo resucitado. Van llenas de alegría con el Cristo. Y el momento álcito es cuando llegamos también a la Plaza de España, a la Plaza de la Niña. Y la elevan al aire, digamos, a brazos, arriba, a pulso. Y es un momento muy bonito porque le dan la vuelta entera a la imagen, a la plaza y al son de Dino San Nacional. Y es un momento muy bonito y buen día. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.